...en utilidades. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, precisó que en el periodo 2021 las empresas públicas generaron utilidades nitas que llegan al más de 2.873 millones de bolivianos y no se presentaron déficit alguno. El año 2021 esta situación se ha revertido y muchas de ellas ya tienen una tendencia a generar utilidades y márgenes operativos positivos y las que tenían pérdidas están tendiendo a generar estos resultados positivos para el país. Por lo tanto, queremos desmentir ese tipo de afirmaciones hechas por algún medio de comunicación al día de hoy. En todo caso, si tiene alguna duda o consulta, nosotros podemos tener la amplitud de explicarles qué significan estos datos económicos. No es un error no saber. El error es publicar algo sin el conocimiento adecuado y el conocimiento técnico correcto. La Autoridad de Economía y Finanzas Públicas explicó que la página 301 del texto de donde sacaron la información muestra que todas las empresas públicas generaron un superávit corriente, que significa que los gastos de funcionamiento son cubiertos con los ingresos. Muestra que todas nuestras empresas públicas han generado un superávit corriente. Significa que sus gastos de funcionamiento son cubiertos con los ingresos. Y hay un gasto importante que hacen nuestras empresas públicas que es este gasto de capital que en unidad y en términos concretos es la formación bruta de capital fijo. Montenegro manifestó que en la gestión 2021 las empresas del Estado generaron 2.873 millones de bolivianos en utilidades, mientras que en el periodo 2020, durante el gobierno de facto, se generaron pérdidas superior a los 757 millones de bolivianos. Es Santa Cruz el presidente del Consejo Municipal.